Vamos a hacer una meditación sencilla para equilibrar las energías de los chakras en el cuerpo. Le invito a cerrar los ojos y a acostarse o sentarse en una posición cómoda. Inhalé y exhalé. Inhalé y exhalé. Para sentirse presente a su cuerpo y el momento y lo más calmo o calma que se puede sentir. Coloca la mano derecha justo encima de la corona de la cabeza. Este es el séptimo chakra. Y puede imaginar una energía blanca y curativa que se mueve desde el cuerpo hacia la corona y sale del cuerpo. Este es el centro de la espiritualidad. Ahora, siempre con la mano en la corona, tome su mano izquierda y coloque tres dedos justo en el centro de la frente. Este es el sexto chakra, el centro de la intuición, de los sueños y la visualización. Respire profundamente. E imagine una energía curativa de color índigo. Que equilibra la apertura de los seis chakras y la intuición y los sueños y esa sabiduría tan profunda que nos mantiene. Mantenga esa posición durante varios minutos. Puede ponerle pausa al video. Puede ser que sienta hormigueo, un pulso. Y luego, gradualmente, los pulsos en estos centros de energía comienzan a tener el mismo ritmo. Se equilibran. Se ponen en sintonía. Cuando esté listo, lista, después de un par de minutos, mueva su mano izquierda, abajito, hasta la garganta. Su mano derecha sigue estando en la corona. Ahorita estamos conectándonos con el quinto chakra, que representa la comunicación, la capacidad de hablar, la capacidad de escuchar. Y este chakra tiene el color azul. El poder de este chakra es el poder de nuestra voz. Que estemos aquí equilibrando este chakra unos momentos. Puede ponerle pausa al video. Hasta que haya alineado esas energías. Recuerde respirar profundamente. E imagine el flujo de energía y color en el cuerpo. Ahora baje su mano izquierda y colóquela en el centro del esternón, que es el corazón. El centro de la compasión y el amor. Aquí fluyen los colores verde y rosado. Energía que sana el corazón. Y que nos abre a un amor compasivo. Abra su corazón a un flujo de dar y recibir. Permítase recibir amor y darlo libremente. En cualquier momento, si sus manos se sienten cansadas o sus brazos están cansados, suéltelos por un momento. Sacúdalos, relaje las manos y los brazos y luego vuelva a poner la mano derecha en la corona. Y esta vez vamos a poner la mano izquierda en la base del esternón o el diafragma. Este es el tercer chakra. Aquí el color es amarillo. Y el elemento aquí es la ira y el poder. Un buen poder horizontal que nos permite empoderarnos y trabajar colaborando con otras personas. Es un poder positivo que no domina sobre las otras personas. Ahora movemos la mano izquierda justo debajo del ombligo. Este es el segundo chakra. Representa la sexualidad y la creatividad. El color aquí es naranja. El elemento es el agua que nos permite limpiar y sanar el segundo chakra. De último, ponemos la mano izquierda en el centro de la pelvis. Que es el primer chakra. Este chakra tiene una energía del color rojo. Es nuestro centro de estar en casa con nosotros mismos y nosotras mismas. Estar bien en nuestro propio cuerpo. Nos conecta al elemento de la tierra. Es seguro y estable. Póngale. Póngale pausa al video. Para que esta chacra se alinee. Inhale. Exhale. Cuando esté listo. Exhala. Respire una última vez. Profundamente. Enhala. Inhala. Enhala. Y si tienes los ojos cerrados. lentamente vaya abriéndolos y volviéndose al presente